¿Conoces cuáles son los principales sistemas de los equipos pesados de mayor tamaño en la industria minera? Hoy en día, todas las operaciones mineras cada vez más se trabajan con equipos mucho más grandes, eficientes y modernos, los cuales van de la mano con sistemas eléctricos, hidráulicos y de transmisiones sofisticados. La tecnología usada en los motores va de la mano con sistemas electrónicos avanzados, para el control de emisiones y una mejor eficiencia de combustión. ¿Sabías que los tiempos de mantenimiento de maquinaria pesada se extienden debido a la poca capacitación de los técnicos de maquinaria pesada? A través de herramientas de diagnóstico y evaluación, en este programa lograrás adquirir habilidades para el mantenimiento y dar solución a las fallas que se presentan en la maquinaria pesada, además de lograr identificar los principales modos de falla de los componentes. En TechSoup, hemos desarrollado el programa de alta especialización profesional en sistemas de maquinaria pesada Caterpillar, con el que lograrás evaluar y diagnosticar todos los sistemas de maquinaria pesada, ejecutar procedimientos utilizando herramientas, software como el IT y equipos de medición. Adquiridas las competencias, usted podrá elaborar dando servicios de mantenimiento en los sistemas hidráulicos, tren de fuerza, electrónica y motores con tecnología Acer. Si quieres mejorar tus habilidades para resolver fallas, reducir tiempos de mantenimiento y aportar en tu empresa como un profesional que está en la capacidad de solucionar problemas, entonces este programa es para ti. Para participar, haz clic al botón Regístrate y listo. ¡Gracias!